Hola chicas, bueno pues en esta ocasión les traigo otro diseño y bueno pues vuelvo a repetir el mismo color lo primero que apliqué es este esmalte que he estado usando y bueno después de eso ya seco apliqué este esmalte que es de la nueva colección de Wet n Wild es este la numeración y es este bello bello esmalte apliqué dos capas para estampar el número 19 de Mundo de Uñas y bueno para dar brillo voy a estar utilizando este y de plaquita voy a estar utilizando esta que fue un regalo de una amiga y es la MM42 de Menzy Mansión y está bella voy a poner en esta imagen de las mariposas voy a poner ahí el esmalte el estampador de Aliexpress ahí ya está limpio y voy a poner aquí ok lo voy a poner en la uña del anillo ahí está y bueno lo voy a poner también en el dedo del dedo gordito le llamo yo ok aquí está y bueno voy a poner en la uña del anillo de color y ya simplemente limpio con un cotonete o limpio con una brochita en este caso voy a usar esta de aquí de Whistonia voy a retirar un poquito la plajita ahí está voy a utilizar el botecito este de la acetona para poderme aplicar el brillo ahí están y bueno como saben siempre me aplico una o dos capas de preferencia para mi gusto me gustan dos capas del brillo ya así es como finaliza el diseño chicas y bueno así es como termina y bueno gracias por ver espero que les guste bueno hasta luego